Oscar Victoriano Salas, promotor de acción comunitaria del programa IMSS-Bienestar Chignahuapan, por este medio nos comenta los días en que estos servicios de salud, denominada Jornada Nacional de Salud Pública, se estarán brindando frente a presidencia. Bueno, pues con el apoyo del personal de salud, como usted aquí y mis compañeros médicos, las compañeras enfermeras, estamos llevando a cabo la Jornada Nacional de Salud Pública, que es del 10 al 21 de julio. En esta ocasión pusimos un puesto de acciones preventivas aquí en frente a la presidencia. Invitamos a toda la población de Chignahuapan a que acuda mañana martes, jueves y el próximo viernes, de 8 a 10 de la mañana en ayunas, para poder hacer las detecciones como es glucosa, colesterol, presión arterial. También estamos regalando desparasitante para los mayores de 12 años y vida sororal a todas las familias para prevenir la deshidratación. Pues invitamos a todos los chignahuapenses a que acudan a este módulo de salud preventiva, aquí vamos a estar esperándolos de 8 a 10 de la mañana.